Delante sí que tiene penas, macho. Joder. Tiene más pelos que un mono. Qué gozada, ¿eh? Ver los pelillos de los neumáticos. Qué gozada. Bueno, bueno, bueno. Y le vamos a dar al botoncito de la GoPro. Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram. Que estamos aquí probando con Dulcinea las gomas nuevas. Bueno. Qué gomas he puesto al final. Bueno, ya sabéis que son unas Dunlop. Vengo de montar el Sport Smart TT. Y ahora, el modelo es el Qualifier Core. Vamos a probar un poquito la tracción en curva. Gas, bien. La verdad es que he estado buscando por internet vídeos sobre este neumático y no he encontrado. Ha sido complicadísimo encontrar información. Es un neumático relativamente nuevo que ha sacado Dunlop. Y dentro de los Hyper Sport es, podríamos decir, el tercero. Ahora mismo llevaré unos 200-300 kilómetros con las dos gomas nuevas. Y puedo decir que, de momento, cero sustos. Compromiso entre agarre, en teoría en lluvia, no lo he probado. Y quizá un poquito más de durabilidad. Bien, en la curva dando gas, eh. Bien. Ahora vamos a hacer un tramo de bajada. A ver qué tal el neumático delante. Bien. Vamos a parar un momentito aquí Qué gozada, eh Ver los pelillos de los neumáticos Qué gozada Un poco de polvo a la moto, eh En teoría han mejorado el compuesto de sílice Para un mejor agarre en lluvia también Tiene una carcasa que esto es casi indeformable Y bueno, diferentes compuestos como en todos los Hiper Sport de Dunlop Dunlop, Qualifier, Core Detrás llevo un 180 delante o un 120 ¿Y qué me han costado? Pues bueno Los estoy mirando por internet Y la verdad es que Se pueden conseguir pues Un poquito más barato que en el taller Donde los monté Pero hablando con Dunlop España Me recomendaron un sitio al lado de casa Y me salieron por menos de 290 euros Los dos montados Con los impuestos incluidos Así que para unos neumáticos Que me pueden durar 5, 6, 7 mil kilómetros Y tener el compromiso entre Prestaciones deportivas Y un poco de durabilidad Y también un poquito de más agarre mojado Que si algún día nos pilla por ahí Con el asfalto delicado No tengamos sustos Pues me ha parecido bastante Bastante, bastante, bastante bien ¿Esto está grabando? Sí, ¿no? Estaba el señor Dunlop allá Por el año 1888 Inventando el primer neumático Con aire por dentro En el garaje de su casa en Irlanda Y de eso hace ya 135 años Así que Creo que algo Saben los de Dunlop Fue la primera marca En poner la tecnología De los neumáticos de MotoGP En la calle Y eso es muy importante Porque tienen mucha experiencia En este tema Y eso es muy importante ¡Habemos filmáticos nuevos! ¡Qué guay! Así que amigos y amigas del Facebook, del Youtube, del Instagram Si tenéis una moto de cilindrada media y que no supere los 300 caballos Pues quizá este sea un buen neumático Y por favor, coger siempre neumáticos de marca Para una moto, por favor, no cojáis inventos raros Podrá llevar la moto más sucia, más limpia Puede ser más vieja, más nueva Pero por favor, un neumático bien Otra manera de decir este neumático Es que estas ruedas son redondas No, 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 no Con neumáticos nuevos Yo para ser feliz quiero una moto Con neumáticos nuevos Y mucha gasolina Y con solecita soy feliz No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!